Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. En la mañana el presidente anunció una comisión especial encabezada por Marcelo Ebrard para tratar el tema de la migración junto con varios subsecretarios, el general Vicente Antonio Hernández, Francisco Garduño para tareas de migración, Javier May Rodríguez de Bienestar, Horacio Duarte de Empleo y Max Reyes de Relaciones Exteriores. Marcelo por su parte informó que hoy se hará el recorrido para asegurar el despliegue que se prometió de la Guardia Nacional. Dijo que a nadie se le va a impedir el asilo pero la intención es que quienes transiten por México pues lo hagan registrados como siempre debió ser. Dijo también que la política migratoria más generosa en todo el continente es la que aplica el gobierno mexicano. Por su parte Andrés Manuel se congratuló de que el peso siga fuerte, de que va a seguir con su estrategia de no confrontación y que además va a fortalecer el programa de Sembrando Vidas, a ver si así se enganchan algunos centroamericanos. Él se mantiene optimista como siempre. Con respecto a esto mismo, la verdad es que queremos estar tranquilos con la explicación que ha dado nuestro canciller Marcelo Ebrard respecto al tema del acuerdo con Estados Unidos para la no aplicación de los aranceles. Pero hay que decirlo, no hay mucho de dónde apoyarse. Ayer mismo, después de la explicación en la mañanera, el secretario de Estado Mike Pompeo le dijo a México con todas sus letras, si ustedes no cumplen con bajar la migración hay aranceles. Por su parte, Trump dijo que hay acuerdos secretos que México no tarda en revelar. La verdad es que lo único que se ha conseguido es una prórroga y tenemos 45 días que ya están contando. A ver qué le parece esto. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, informó que en los primeros cinco meses del año logró incrementar 88% la recaudación de los grandes contribuyentes respecto al mismo periodo del año pasado. Eso significa que han ingresado 13.555 millones de pesos que provienen de los más ricos y en 2018 a estas alturas apenas eran poco más de 7 mil millones. El incremento se debe a una mayor responsabilidad en los actos de fiscalización del SAT. Así de simple. Yo creo que no está mal. ¿Usted cómo lo ve? Y en la Ciudad de México, pues ayer fue encontrado el cuerpo sin vida en un paraje de Xochimilco del joven de 22 años Norberto Ronquillo secuestrado en esa misma alcaldía cerca de su escuela la semana pasada. Ha sido un caso muy mediático, pero no debemos perder de vista que justo en estos días también se está difundiendo la actualización del semáforo delictivo y se marca un aumento dramático de hasta 550% en secuestro y 127% en extorsión. No son cifras oficiales, pero la verdad ya le hemos dado las cifras oficiales y tampoco son mejores. La verdad es que Claudia Sheinbaum y su equipo en seis meses no han podido. Pero como hay que cerrar bien, escuche esto. Un grupo de médicos extirpó un tumor de 22 centímetros a una mujer de 34 años. Y usted dirá, bueno, eso hoy en día ya no es tan extraordinario. Pues sí, pero la mujer está a más de la mitad de su embarazo. Para sacarle el tumor tuvieron que extraerle el útero con el feto adentro y además volverlo a colocar. Dicen que el bebé se está desarrollando sin ningún problema. La nota es que esta proeza se hizo por médicos mexicanos en un hospital general de Aguascalientes del IMSS. Sí, señor. Allí están las breves del día. Síganos en nuestras redes y si quieren más información,